por si quieren ver, por ejemplo, listo, arrancamos, un segundo, y creo que también ya estamos en vivo en Facebook, entonces, nada, dice que el video en vivo finalizó, bueno, no sé que habrá pasado, errores técnicos, bueno, mientras tanto, buenas noches a todos, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, ya les estaba comentando aquí, antes de que iniciáramos la reunión, de que van nuestras sesiones, ya nos estábamos conociendo un poquito, veo que hay muchos estudiantes nuevos, eso de verdad para mí es muy, muy satisfactorio, por supuesto tenemos a nuestros ya participantes habituales, me alegra muchísimo también tenerlos aquí con nosotros, y me gustaría saber, como todos los miércoles antes de empezar, cómo estuvo su semana, cómo van sus lecturas, por ahí vi que Aura Camila nos comentó un poco en Goodreads sobre sus miedos, Mari nos dice, buenas, buenas, y eso me pareció súper chévere, que Aura se haya, se haya animado a participar en nuestro foro de discusión, y entonces me gustaría saber cómo van sus lecturas, han leído mucho, no han leído nada, todo eso es lo que me gustaría saber, yo que les cuento por mi parte, yo pues sí, muy juiciosamente empecé a leer Coraline, más que leer, a releer, porque ya la había leído, yo leí Coraline hace, déjenme ver, hace como seis años, la leí, fue como una serendipia de esos encuentros extraños que uno, de lo que uno no está buscando, pero que aún así se encuentra, así fue Coraline. Hola Nora, qué bueno, no, buenísimo que estés aquí, bienvenida siempre, bienvenida todos los miércoles, un abrazo, siempre te recibimos con los brazos abiertos aquí, estaba leyendo aquí lo que dicen en el chat, Mari, nada de Goodreads, Goodreads esta semana, la verdad se me pasa a asomarme por allá, voy a poner un recordatorio en el WhatsApp, Cindy nos dice, a mí me encanta Coraline, entonces corazoncito, a mí también me encanta Coraline, de hecho, a mí me encanta, a mí me encanta todo lo de Neil Gaiman, ¿no? El semestre pasado leímos Sandman, que también es una muy buena recomendación, y él, él es maravilloso, ¿no? Todo lo que él hace es muy chévere. De pronto American Cats lo podríamos pensar a por ahí. ¿Y ustedes qué me cuentan? Bueno, Mari ya nos dice que no se acercó por ahí a Goodreads, Cindy nos dice que le encanta Coraline, entonces me imagino que estás leyendo, Cindy, no sé si quieras contarnos cómo ha sido tu experiencia, no sé si ya habías leído Coraline o por el momento solamente te habías acercado a la película. María Camila nos dice que ayer actualizó Goodreads con Prometeo Encadenado. Esa obra me encanta, ¿no? Lástima que no tengamos las otras partes de Prometeo, ¿no? De Prometeo Encadenado, Prometeo Liberado, y no me acuerdo cómo se llama la última, pero Prometeo, esa obra de teatro es genial. Amo, amo Prometeo Encadenado. Entonces, Tim María Camila, así como los coreanos, Corazoncito. Cindy nos dice, estoy leyendo el cómic, me encantó. Sí, el cómic es una cosa muy bonita, yo no lo conocía hasta que pues me puse en la tarea de buscarlo para este semestre y yo también empecé a leerlo, de hecho por eso elegí la portada del cómic para la presentación de esta noche, porque me ha parecido muy bonito, me ha parecido muy, muy chévere. Entonces, me parece genial que estén por aquí leyéndolo. No sé qué me dicen los demás compañeros, si han leído, no han leído, de pronto no esto, pero sí otras lecturas, por supuesto. Ah, bueno, yo ya salí de la universidad, por fin. Lo que me es genial, porque de verdad fue muy difícil llegar hasta aquí, pero lo logramos. Ahora que, permítanme, porque no estoy compartiendo la pantalla. Logré transmitir en Facebook en vivo, pero no transmití, no estoy compartiendo la pantalla. Esto va a ser un cuento. Bueno, listo, vamos a ver qué nos dicen por aquí. María, adelante, cuéntanos, levantaste la mano. ¿Quién es la palabra? No, 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 no. Ok, listo. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos con esto. Hace ocho días acordamos leer los primeros... Hola. Ah, ya, ahora sí te escuchamos. Es que te escuchamos como con tardanza. Pero dale, Mari, a ver si podemos escucharte. Sí, hola, hola. Quería comentar que no había visto nunca Coraline y no lo quiero ver todavía. Y algo que me llamó mucho la atención es que, aún así, yo tenía la imagen del muñequito en la cabeza y yo, mientras leía, no podía hacerme a una niña de carne y hueso. Eso me llamó la atención. No sé si les pasó. A mí sí, me cuesta muy... Sobre todo la ratita. Yo no me imaginaba una ratita que no tuviera así su parte como de caricatura. Eso está muy bueno porque, fíjate que a mí me pasó, fue leyendo el cómic. Yo empecé a leer ambos, a leer tanto la novela como el cómic. Y cuando vi el cómic, la imagen de Coraline, si te fijas, por lo menos aquí en la portada, es diferente a la que nos hemos hecho debido a la película de Tim Burton. Y eso me pareció muy... Me confortó porque si nos pide... O sea, como que nos dejemos de imaginar a la película de Tim Burton de alguna forma. Y estoy intentando leerlo sin tener esa imagen y me ha parecido... Es un muy buen ejercicio, ¿no? Poner en funcionamiento la imaginación, que es una de las cosas que defiendo con la lectura. Sí, Mari, concuerdo. Es difícil, ¿no? Sí. Dale, Sarita, tienes la palabra. Buenas noches para todos. Sí, yo también estoy leyendo el cómic. Y pues ya vi la película. Y pues sí, hay muchas semejanzas entre el cómic y... O bueno, entre el libro y la película. Pero pues a mí también pasó lo mismo de que yo tenía la imagen de la Coraline de la película. Y no la del cómic. Entonces sí, también vi lo mismo con las ratitas sin sombrero. Sí. También como que uno tenía una imagen en su mente, pero... Y después ve esto y es prácticamente el otro lado, por así decirlo. Este ejercicio de confrontar formatos a mí me parece genial, porque uno entiende por qué hay escritores que no permiten que sus obras se adapten al cine, ¿no? Porque de pronto la adaptación al cine nos resta un poco de imaginación. Aún sí es una muy buena adaptación, ¿no? Siempre es muy chévere porque si se fijan, a Coraline en el libro nunca la describe. En el libro pueden que nos den rasgos de su personalidad, pero físicamente nunca sabemos cómo es Coraline, ¿no? Entonces eso nos deja como pensar que Coraline podría ser cualquier niña. Pero ya con estos antecedentes de la película, por supuesto ya tenemos como un formato aquí. Eso me parece muy interesante ese ejercicio. ¡Listo! ¿Alguien más nos quiere contar su experiencia con Coraline? ¿O todos callados? Adelante, Joan. Mano del río. Pues, bueno, pues yo también he visto la película. Era una de mis películas favoritas cuando yo era niño. Me gustaba muchísimo. A mi hermano lo traumatizó verla. De hecho, algo que recuerdo mucho de ver, pues, YouTube y cosas así por el estilo en foros, es que cuando la película se estrenó en cines, como que los padres sacaban a los niños a mitad de la película por el plot twist que tiene en ese momento. Entonces que muchos padres salían con niños llorando en los cines y que tuvieron que cerrar los cines y poner una advertencia en la película diciendo que no era para niños, porque muchos niños salían llorando del cine. Y, pues, no sé, la primera vez que intenté leer Coraline fue como hace muchísimo tiempo, como hace cuatro años, tres años, y tampoco podía sacarme las imágenes de la película. Esta vez que la estoy volviendo a leer, ya puedo sacarme las imágenes de la película y me parece que es muy interesante el ejercicio que él hace. Mucho, mucho. Y no sé por qué, pero se me hace que Coraline, la niña del libro, es muchísimo más joven que como la muestran en la película. Se me hace que es una niña muy, muy, muy chiquita. No sé por qué. Qué curioso, qué curioso lo de que Coraline pueda ser más joven, porque yo la he sentido mayor, no sé. O de pronto también puede que sea influencia del cómic, pero la siento como mayor. Se me hace que es una niña como muy madura, no sé. Pero bueno, vamos a ver esto más adelante. Pero chévere eso, eso de empezar a mirar perspectivas. Es más grande, es más pequeña. Sarita, muchas gracias, Joan, por tu comentario. Sarita, cuéntanos. Ah, no, sí, yo también la vi mayor que la de la película. Puede ser de pronto por el estilo, dibujo, algo así. Y también la vi en la parte visual, la vi mucho parecido a The Sandman. Ah, bueno, sí, si estás hablando ya de la novela gráfica, que me parece muy chévere que la estés leyendo. De hecho, me parece muy, muy chévere que estemos mirando todos estos formatos. Hice el ejercicio de leer las dos, porque yo sabía que alguien iba a hablar de la novela gráfica y me iba a acorchar. Entonces dije, no me van a acorchar. Voy a leer también la novela gráfica. Y justo. Sí, siempre tiene como esta remembranza a lo que vimos en Sandman, la narrativa. Y es que Nel Gaiman tiene como su firma, ¿no? Eso se puede detectar muy bien en la forma en la que él escribe. Confío que vimos el video, ¿no? Si no lo vimos, pues nada. Recordemos que Nel Gaiman es este escritor de fantasía y terror. Él ha escrito cómics, él ha escrito novelas. También ha escrito de fantasía, de terror, es lo que más le gusta. Y, pues, este es el tema en el que se especializa. De la obra de Nel Gaiman se ha hecho un montón de cosas. Se han sacado series, se han sacado películas, como vemos con Coraline. En fin, si alguien ha visto, por ejemplo, The Magicians, eso es Nel Gaiman. Sandman va a tener una adaptación en Netflix, eso es Nel Gaiman. American Gods o Dioses Americanos, eso es Nel Gaiman, ¿no? Por todos lados está él. Es uno de los autores más prolíficos en nuestros tiempos y ha ganado un montón de premios. Entonces, era inevitable que volviéramos a él para este tema. Y sí, en definitiva, es verlo, verlo, verlo también acá en este mundo que crea para su hija, porque la novela las hizo para sus hijas. Es muy interesante. Johan, adelante. Es que yo no sé si a mí me infectó la mente el prólogo que él escribió. Bueno, el epílogo, de hecho, que él escribió para la versión original en inglés, que era como una especie de entrevista que le hacían a él, en donde él decía que él escribió la novela para su hija de seis años. Entonces, yo no sé si eso también me infectó la mente y me hizo creer que Coraline tenía como seis años, sino más o menos diez, doce, once, ¿sí? Y también él dijo que se basaba en sus experiencias de cuando él tenía nueve años, porque él vivía en una casa y la casa había sido dividida en dos partes. Entonces, como era dividida en dos partes, entre un lado de la casa y el otro había una puerta que estaba cubierta de ladrillos. Entonces, él decía que a veces él miraba la puerta cuando era niño a ver si los ladrillos habían desaparecido, a ver si en algún momento él encontraba un pasillo entre las dos casas para poder atravesarlo. Entonces, no sé si el hecho de que él dijera, pues, que lo escribió basándose su experiencia de cuando era muy, muy niño en la casa de sus padres o si también fue cuando se las quería dedicar a sus niñas de seis años, cinco años, fue lo que hizo que me hiciera pensar que Coraline era, de hecho, más joven de lo que en realidad parece, no sé. Mira que en mi concepto la ventaja que nosotros tenemos con el hecho de que Gaiman no le haya puesto ni una forma a la niña ni tampoco nos dio una edad porque, bueno, de hecho, si me equivoco, por favor, corríjanme, pero hasta donde vamos en el cuarto episodio, en el cuarto capítulo, no nos dicen tampoco una edad de Coraline, ¿no? Solamente nos la describen, pero nunca nos dan la edad. Y eso me parece muy chévere porque nos está ubicando y es en un periodo de vida, ¿no? Es en el periodo de la infancia y eso permite que y las descripciones en sí mismas de ellas nos dan toda esta gama de niños que pueden ir desde los, la segunda infancia, creo, bueno, la primera infancia es de los cero a los cinco, la segunda creo que es de los seis a los once, ahí empieza la pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces, más o menos, nos está ubicando en esta segunda infancia, entre los seis y los once años justamente, nos está permitiendo que este personaje, Coraline, pueda ser cualquier niño entre esas edades, ¿no? Y a eso podría justamente estar pensando en su niña y también en sus propias experiencias. Se me ocurre pensar en este momento. Adelante, Johanna. Pues es que también lo que me hace pensar en eso es que él dijo que empezó a escribir el libro cuando su hija menor tenía unos seis años y que lo terminó como unos diez años después cuando su niña ya era una adolescente. Entonces, que su hija lo leyó tres años después de que lo publicara y le dijo, oye, ¿no estás muy grande para el libro? Y ella le dice, creo que nunca vamos a estar lo suficientemente grandes para poder leer Coraline. Y él dice, uf, menos mal. Entonces, no sé, no sé. Exacto. Y además, una de las cosas también es que a pesar de que Coraline parece una historia para niños, bueno, de hecho, sí tiene mucho de la estructura de la literatura infantil, no deja de tener ese mensaje también para los adultos, ¿no? Ese código de terror que nosotros como ya gente grande entendemos. O bueno, gente grande, entre comillas. Entonces, eso todavía lo hace como más, más, como más proteico, ¿no? Como con muchas más posibilidades de lectura. Pero todo eso es lo que quiero que hablemos justamente hoy. Entonces, ¿quién nos cuenta hasta estos primeros cuatro episodios de qué va Coraline? Así, muy rápidamente, cuatro episodios. ¿Qué ocurre con Coraline? Yo voy a abrir por aquí mientras tanto. ¿Qué quieren ver? ¿Qué vemos? ¿El cómic? ¿O vemos el libro? Veamos el libro. Los mitos de Cthulhu, ¿cuál? Aquí está. ¿Nadie? Bueno, entonces recordemos. Simplemente, ah, bueno, por aquí ya escuché algo. El cómic. Ah, pues Cindy nos dice que el cómic. Bueno, veamos el cómic. El cómic. El cómic. El cómic es muy bonito. El cómic es una muy cosa, una cosa bien hecha. Es una cosa boneta. Bueno, te permítanme. Mientras tanto, por aquí vi algo que alguien levantó una mano, me parece. ¿No? ¿Nadie levantó la mano? Tu imaginación mía. Ah, Sarita. Dale, Sarita. Ah, bueno, hasta el cuarto capítulo que llevamos, pues es muy parecido a la película. Si ya han visto la película, saben como de qué va hasta el momento. Entonces es de una niña que se muda y pues ella pues se la pasa con los vecinos ya que sus papás no le ponen la suficiente atención. Entonces en un momento ella quiere explorar, ella ve un túnel que si no estoy mal influye después más o menos del séptimo capítulo y ahí encuentra un gato y entonces de un momento a otro sus papás se van y ella encuentra una puerta, ella entra a la puerta y encuentra por así decirlo el otro mundo y ya prácticamente ahí vamos y pues ahí creo que ya nos dijeron que le querían coser ojos en los digo botones en los ojos. Sí, sí, ese es un muy buen resumen. La historia comienza con Coraline encontrándose con la puerta. De hecho la primera frase de la novela es Coraline descubrió la puerta un poco después de que se mudaran a la casa. Esa es la primera frase. Entonces desde el principio ya nos están diciendo voy a hablarles de una niña y de una puerta. La puerta tiene una función muy importante. Hasta donde vamos nos han presentado a Coraline, nos han presentado la casa en donde vive, nos presentaron a sus papás y también nos presentaron a sus vecinos. ¿No? Y por supuesto ya para el episodio cuatro Coraline cruzó la puerta y se encontró con el otro mundo. ¿No? Está su otra madre, su otro padre, están los otros vecinos. Y ahí vamos. Por el momento este es como si no hemos visto la película este es como ahí va el misterio. Coraline cruzando la puerta se supone que como dice como dice Joan la puerta está tapeada por ladrillos aquí nos están presentando a los vecinos y demás. Se supone que la puerta está tapada, no tiene que dirigir a ningún otro lado. Aquí, así es como nos presentan la puerta. Pero después cuando ella se encuentra sola descubre que la puerta la lleva al otro lado. listo, ahora sí, empecemos de una vez. Ustedes saben que a mí me encanta hacerles preguntas. Esto no es un control de lectura, es sobre todo para ver sus percepciones y para también compartir las mías. Hasta el momento de que podemos hablar de los personajes. Entonces, ¿cómo les ha parecido que es Coraline? Ya por ahí Johan nos ha comentado que le pareció menor de lo que veíamos en la película. Sarita dice que le pareció mayor, Mari también nos dice que le pareció menor, pero, ¿por qué? ¿De pronto por las actitudes que tiene o por qué? ¿Qué otra cosa podemos decir así que sea muy relevante de Coraline? ¿Cómo la describiría? Dale, Mari. No, es que me quedé pensando. En algún momento el tipo, el padre, el padre real, dice como vayas a jugar con sus juguetes y ella, no, pero es que mis juguetes ya me aburren y le dice entonces vaya a Explore y ella va y explora. Entonces, digamos que eso me hizo pensar como en mis primos que son más o menos como de siete años que suena algo que ellos dirían. Entonces, eso pasa pronto, como no estoy segura, creo que en el primer capítulo pasa eso, que ella no tiene la atención que quiere y yo pues lo vi como como en ese rango de niñez por eso, por las respuestas que daba Coraline. Ok, sí, pero justamente es que es curioso, esa es la discusión, porque a mí las respuestas de Coraline me parecían muy como de una persona un poco más grande. Por supuesto, hay que ver que es un personaje y que el autor va a poner en boca de su personaje lo que sea necesario para cumplir sus fines, pero en la caracterización siempre la sentí mayor, pero es muy chévere eso también lo que tú dices, ¿no? Yo veo a mis sobrinos, a mis primas y siento que es algo que ellas, una niña de su edad dirían, ¿no? Me parecen muy chéveres esos vínculos que está realizando ahí. Listo, entonces, Coraline no le gusta jugar con sus juguetes porque ella se burló de ellos y podemos decir que es una persona, bueno, una niña aventurera, ¿no? Es una de las cosas que más nos están resaltando en estos primeros capítulos. Coraline es una niña aventurera, le gusta la aventura, es intrépida, se lanza a hacer cosas, ¿no? Y aparentemente eso como interactúa un poco, ¿no? De pronto, o es una niña normal que tiene mucha energía. Dale, Cindy. Bueno, Cindy se nos asustó. Listo. Hola, hola, ¿me escuché? Ay, perdón, ¿ahí me escuché? Sí, perfecto. Ay, perdón, perdón, casi no puedo activar esto. Que sí me parece que esto ha pasado, o sea, que la niña es como estaba, hay una parte, perdón, en la que a ella le leen como el té, las vecinas, y entonces le dicen como que ella está en peligro, ¿sí? Le dicen, no, usted está en un peligro terrible, no sé qué, y entonces la muestran así como en una, en la, en la, en la habitación diciendo, bueno, pero estoy en peligro, como así, ¿no? O sea, como que es interesante, ¿no? Esto no es para nada malo, o sea, esto antes es genial, como que piensa ella. Sí, yo también, yo también me agarraría ahí para decir, esta chica es intrépida, es aventurera, ¿no? Así nosotros empezamos a mirar cómo es este personaje y cómo va a empezar a afrontar las, todas las situaciones que le van a venir más adelante. Yo también pensé en eso, como, bueno, ella, ella no está viendo el peligro sobre el cual le están avisando con terror, al contrario, ella está como emocionada, ¿no? Entonces, sí, ella, ella es una chica intrépida, es, ella misma se define como exploradora, ¿no? También es soñadora, ¿no? Le gusta contar historias. Cuando, cuando la mamá le pregunta, ¿y dónde estabas Coraline? Y ella le cuenta esta historia de que había sido raptada por extraterrestres y que para escaparse tenía que, se había tenido que disfrazar con peluca y hablar con un acento diferente, ¿no? Entonces, también es, es, es muy soñadora, ¿cierto? ¿A qué le tiene miedo Coraline? Y esto es muy importante, esto sí es importante. Cuéntanos, Cindy. Ella le tiene miedo a las arañas, dice que, como que le molestan las arañas. a las arañas, sí, ¿no? Ella nos dice en un comentario y es que es una cosa así chiquitica, es una cosita de nada cuando ella está persiguiendo esa primera sombra que ve aquella noche. Ella solamente dice como, ojalá no sea una araña, las arañas le causaban molestia. No nos dice nada más, pero es una información muy importante. Y todo esto, la construcción del personaje también es la construcción de la historia, ¿no? Por eso les estoy haciendo estas preguntas, para que empecemos como a detectar todas estas cositas que son muy, muy, muy importantes. Otra de las razones por las que yo consideré que Coraline era un poco mayor es por lo que hizo con la palabra niebla. ¿Alguien se acuerda que hizo Coraline con eso? ¡Wow! ¿Quién levantó primero la mano? Dale, no alcancé a ver, creo que fue Sarita. Sarita, cuéntanos qué hizo Coraline con la palabra niebla. Bueno, su mamá le dice que, bueno, ella primero dice que no sabe qué hacer y su mamá le dice, bueno, entonces ponte a dibujar. Y entonces ella antes de eso había salido a explorar y había mucha niebla. Y entonces ella llegó y como la niebla es muy, por así decir, no se puede dibujar. Sí, ok, no se puede dibujar, ya escuchamos quien te estaba soplando la respuesta. Sí, sí, ella intentó hacer como el dibujo de la palabra niebla y terminó haciendo algo que, no sé si ustedes conozcan, bueno, de pronto no es como tal un caligrama, pero sí tiene ese trasfondo. Ahora no encuentro, aquí está, aquí lo vemos, así lo ponen en el cómic y así lo vemos en el libro, ¿no? La palabra niebla. Y esta es una de las cosas que me gusta muchísimo que hagan en la edición porque si se fijan está rompiendo la forma del libro, ¿no? La forma usual. No es usual que uno en una novela se encuentre con estas formas más que están rompiendo el renglón, ¿no? ¿Se habían fijado en eso? ¿Qué pensaron sobre eso? Sobre esa ruptura que hace con la palabra niebla. Eso me pareció muy chévere. Y no es la única parte en donde se rompe la forma de la novela. Hay otra parte en donde se rompe, ¿sí? Acá, cric, crac, vuelve y nos rompen la forma en la que debería en la novela, ¿no? Yo no sé por qué es esto. No sé por qué lo hayan hecho. A mí solo solamente tengo una teoría. Y es como justamente vernos cómo ella ve el mundo. Para ella el mundo no es ordenado, ¿no? El mundo de pronto para Coraline y esta es la segunda parte de lo que quiero que empecemos a hablar. Para ella de pronto y esta es mi opinión, ya quiero escuchar las de ustedes, para ella el mundo es más bien desordenado un poco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo ve ella el mundo? ¿Cómo ve a sus papás? ¿Cómo ve a sus vecinos? ¿Cómo ve ese mundo? ¿Cuál es el mundo de Coraline? Todas estas respuestas, todas estas preguntas caben. Densa. Ah, bueno, aquí Aura nos estaba diciendo Densa. Discúlpame por no haberte leído antes, Aura. ¿Cómo es el mundo de Coraline? ¿Sí se han fijado en esas cositas? Dale, Aura, cuéntanos. Bueno, pues, ¿cómo es el mundo de Coraline? Para mí, no sé, dentro de mi cabeza el mundo de Coraline es mucho más extenso de lo que nos lo muestran en la novela, ¿no? De alguna manera es como limitado por los lugares a los que ella puede llegar a explorar, pero de otras maneras es más extenso de lo que lo podemos, bueno, de lo que yo podría llegar a considerar un lugar como el que narran en la novela, ¿no? A mí me parece que de cierto modo Coraline encuentra un mundo en un mundo diferente en cada vecino, ¿no? en cada habitación que explora, en cada parte del jardín, no sé, se me hace que el mundo de Coraline es muy grande, para mí, es tan grande que está dividido en habitaciones, bueno, es mi percepción. No, me encanta esa lectura, me encanta esa lectura, porque, como siempre digo, yo no lo había visto de esa forma, pero tiene mucho sentido, ¿no? Es como tiene, no, o sea, ella misma se esfuerza a buscarle unos límites a ese mundo y lo hace mediante esta compartición. Por supuesto, el mundo de Coraline hasta el momento es su casa, es todo lo que sabemos del mundo de Coraline, pero esos límites que nos están poniendo, como son los papás, esas cuatro paredes, a su vez, siguiendo la línea de lo que dice ahora, parece ilimitado, ¿no? Como que se multiplica, parece como un, ¿cómo se llama esto? No es un prisma, no un prisma, no es un caleidoscopio, como un fractal, creo que es fractal, voy a buscar aquí rápidamente, fractal, fractales, sí, como un fractal, ¿no? Como que parece que se va subdividiendo, 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 ¿no? Está su casa y en su casa están sus vecinos y estos vecinos son todos completamente distintos y a la vez está su propia vida con su papá y con su mamá, que también es muy particular. Y después vemos como todo esto parece que se desdobla de alguna forma o se multiplica con el otro mundo, que es una de las cosas que más me gusta de esta novela. Y es que Neil Gaiman logró algo impresionante y es dividir un mundo, o sea, más bien que dividirlo, multiplicarlo, multiplicar el mundo. Y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene de novedad? Pues ya vamos a ver qué tiene de novedad. Listo. ¿Quién más? Muchas gracias, Aura. ¿Quién más? ¿Cómo ven el mundo de Coraline? ¿No? ¿Cómo ven sus relaciones? ¿Cómo ven a sus... ¿Cómo son los adultos en ese mundo de Coraline? Porque aquí estamos viendo todo desde la perspectiva de Coraline, ¿no? ¿Cómo son los adultos? Ella es muy específica sobre los adultos, ¿no? Dice cosas bien, bien particulares sobre los adultos, ¿cómo son sus papás? ¿Cómo son sus vecinos? Me encanta cuando se ponen a pensar, ¿no? Eso me va a pensar, me lleva a ver como que, oiga, no habíamos pensado en esto. Entonces, aquí estoy justamente para ayudarlos a ver esas cosas. Aquí está la pregunta justamente, ¿cómo son los adultos? ¿Cómo son los adultos? ¿Cuál es la opinión que tiene Coraline sobre ellos? Dale, Cindy. Pues, yo digo que los adultos en, digamos, como en la vida real, entre comillas, son muy aburridos, están ocupados, ¿sí? Ya están viejos, ella siente todo muy aburrido en la vida real, digámoslo así. Y cuando entra al otro mundo, los adultos ya son diferentes, o sea, como que todos quieren estar con ella y las cosas que ellos piensan en la vida real son reales en el otro mundo. Entonces, ya como que en el otro mundo los papás la quieren y quieren estar todo el tiempo con ella y hacen de todo para estar con ella. Sería como entre comillas el mundo ideal ese que están mostrando hasta el momento como el mundo de ficción o el otro mundo. Me gusta el término que utilizó Cindy para hablar del otro mundo, que es el mundo de ficción. Porque ahí es donde les estaba diciendo que Neil Gaiman hizo algo impresionante y es que crea una ficción dentro de la ficción. ¿Sí? Porque todos nosotros lectores somos conscientes que lo que estamos leyendo no es cierto, ¿no? O tenemos ese pacto con el libro de que vamos a creerle lo que nos está contando. Y a su vez Coraline está entrando a un mundo que puede ser o de fantasía o de ficción. Y a eso me refería en el que Neil Gaiman lo que hace es multiplicar los mundos. Eso es una cosa muy chévere. De pronto a ustedes les suena como extraño, pero piénsenlo así como algo tan sencillo como decir una niña cruziona una puerta y llegó a otro mundo es bastante interesante, es la multiplicación del mundo en sí mismo y sobre todo que como bien nos dice Cindy parece que es el mismo mundo porque es exactamente igual, es la otra madre, es el... ¿Sí? En cuanto a el aspecto por supuesto, pero más allá de este del aspecto parece como este mundo ideal, es un mundo ficticio. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es la ficción dentro de la ficción, la multiplicación. Dale, Johan. Pues un poquito pensando en lo que tú dices, se me hace que el mundo ficticio dentro de la ficción, o sea, el que está al otro lado de la puerta, para Coraline es como más real, porque yo no sé, es que yo lo leí en inglés, entonces hay muchos juegos de palabras, por ejemplo, hay uno que dice que encontró una piel de serpiente, pero sí serpiente, pero suena muy, en inglés suena muy, muy parecido, como, es que no sé cómo decirlo, o encontró un jardín de rocas que era solo rocas, pero no jardín, ¿sí me entienden? Entonces él hace como muchos juegos cuando ella está en el mundo real, Neil Gaiman, hace muchos juegos de palabras, como diciendo, estaba esto, pero no era tan esto como debería serlo, y cuando ella está en el otro mundo, las cosas son como y es como si estuviéramos con el gato, que el gato todo el tiempo le está hablando a ella, le está diciendo que él simplemente es y que ese mundo simplemente las cosas, y que en ese mundo las cosas simplemente son, como si en el mundo real de Coraline las cosas fueran menos cosas de lo que deberían ser, mientras que en el otro mundo fueran más cosas, diferentes, no sé cómo, cómo lo vean. Está perfecto porque en una de las cosas que donde se ve lo que estás diciendo, Johan, que supieron plasmar esa, o sea, trasponer y trastocar muy bien ese juego de palabras es en el cómic. Les voy a mostrar acá cuando ella está justamente haciendo su viaje, ¿no? Como su primer viaje, aquí nos está mostrando justamente esto, ¿no? O sea, es esa, 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 esa comparación entre una roca que parecía un sapo y un sapo que parecía roca y es justamente nos está mostrando cómo las cosas no son lo que parecen ser y eso también me hace, me lleva a pensar que el mundo de Coraline es más complejo de que lo que, lo de lo que parece a simple vista, ¿no? el mundo de los niños o el mundo que, que Nel Gaiman nos está creando aquí para, para esta niña es muy complejo, tiene muchas capas, pero no vamos a entrar a hablar de todas estas capas y de este mundo complejo, sino, me, me, toco el tema para que veamos lo prismático de esa palabra me gusta mucho o cómo puede un tema que parece simple como cruzar una puerta tener un montón de significado detrás y me gusta lo que dice Johan porque eso de que el mundo parece más real del otro lado como si ella pudiera, como si ella entendiera mejor el otro mundo, como si justamente la creación de ese mundo para ella estuviera cumpliendo lo, lo que ella entiende por real y que el otro mundo no lo entiende y de hecho lo que está diciendo Johan va muy de la mano con los comentarios que Coraline hace de los adultos, ¿no? ella dice, ella no entiende a los adultos, ¿sí? ella dice como porque no hay un solo adulto normal y es muy curioso, ¿no? Dale Johan. Pues es que también hablando de los adultos, no sé por qué pero a mí me da la impresión que en el otro mundo los adultos no son tan reales, son como más caricaturizados, ¿sí me entiendes? Y ella, desde el inicio describía a la otra madre como algo súper terrorífico, como más delgada, como si fuera su propia madre pero fuera una madre diferente y a veces el otro padre como que lo describe muy vagamente como para que uno se haga la idea de que era como su otro padre pero no era tan padre, o sea, no tenía como la decencia de su padre pero sin ser su padre, era como otra clase de padre, otro padre y no sé si pueda decir un spoiler de un capítulo más adelante si me lo permitan pero cuando ella va caminando y explorando el mundo exterior en el otro mundo va llegando como a los límites de ese mundo y dice que los árboles empiezan a desdibujar y aparece más a la idea de lo que debía ser un árbol, a la idea de árbol, entonces por eso también es que digo que el mundo del otro mundo del otro lado es más real para ella que el mundo real porque es como como deberían ser las cosas, se aproximan más a como deberían ser. Ahí utilizaste una palabra importante acá, importante y es muy chévere que la menciones y que les digo ya como, ojo, y es el concepto de lo que debe ser la cosa, ¿no? Entonces, es bien interesante que estemos hablando de ese mundo real y el mundo ficticio y cuando hablamos del mundo ficticio hablemos del concepto y que ese concepto parezca más real que el mundo real y que los adultos para Coraline sean un concepto y que ese concepto lo entienda mejor que a los adultos en sí mismos. Como dice María, ese padre no es tan padre. ¿No? Entonces, fíjense, eso por eso me parece muy chévere. También quería preguntarles si esta novela les recuerda a alguna otra historia que ustedes conozcan, alguna otra que ustedes digan esto me recordó a tal novela, esto me recordó a tal historia. Yo tengo varias en mente, pero quiero escucharlos a ustedes. Porque también tiene que ver mucho con la tradición. Dale, Johanna. Pues, no sé, mi opinión personal a mí se me hace que se parece mucho a It, de Stephen King, por el caso de que tenemos una criatura que cambia de forma y que como que parece quererse alimentar, no sé, como que están muchos elementos en común, un infante, una criatura, o también como las historias Lovecraftianas, se me hace que tiene muchísimo cuando dice que hay algo viejo y antiguo en la oscuridad, como húmedo, reptando lento y que como las descripciones que da de las sombras que corren hacia la puerta por la noche, que ojalá no sea una araña, y mucho de eso de la araña se me hace muchísimo a It, muchísimo, muchísimo. Listo, aquí Johanna nos está dando el vínculo directo con la tradición del terror, de una. Pero, pues, este libro tiene más que una sola tradición. Sí, efectivamente, yo también considero que tiene todos estos elementos tanto de de la literatura de King como de Lovecraft, ¿no? Esta creación de la tensión nos está creando el escenario perfecto para crear el susto y es lo que nosotros llamamos como la atmósfera. Nos crea toda esta atmósfera, esta tensión para que justifiquemos el terror o nos está contando lo terrorífico, nos está diciendo en dónde va a radicar lo espeluznante en la historia y bebe la tradición de ellos dos. Eso, sí, esos son dos de los que tenía, listo. Tengo otras a ver si de pronto alguien más las notó. Muchas gracias, Johan. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Les voy a dar una pista. Espera, ahí vamos hablando pero antes de eso quiero que pensemos en esto. ¿Cómo es el peligro? Y esto está muy relacionado con lo que recién acabamos de decir y con la tradición que les estoy comentando. ¿Cómo es el peligro aquí en Coraline? En estos primeros cuatro capítulos. Hay una parte en la que le cantan una canción a ella. Bueno, de hecho, hay dos partes en que le cantan una canción a Coraline. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién le canta esa canción? Dale, Cindy. Yo me acuerdo que los ratones le cantan. O sea, primero es en el sueño y le cantan lo mismo que es el sueño y que ella sueña como que le dicen que nosotros somos pequeños y que hemos estado acá antes que tú. Sí, algo así. Es una canción. Y luego cuando pues ella ve como no me acuerdo. Ah, cuando ya está en la casa, en la otra casa. Así es, ese cuando cuando ya está durmiendo. Pero cuando ya pasa a la otra casa hay un momento en que le dicen como ay, ve y juegas con las ratas y ella sube a su cuarto que es totalmente diferente y como que de ahí sal de debajo de la cama salen las ratas y empiezan a cantarle. Y llega el señor el de arriba, el del bigote grande y las ratas le empiezan a meter así como por todo el cuerpo. Eso es muy chévere. Y ella le da como temor porque siente, escucha todavía como el murmullo de las ratas dentro del cuerpo y ella dice como que uy no, yo no quisiera ni siquiera como imaginarme lo que están susurrando o algo así. Sí, sí, sí. Exactamente. Lo que lo que nos dice Sindizas es verídico. ¿No? Esta primera, esta es la primera vez que le cantan ah bueno, por aquí escuché una manita antes de yo seguir hablando vamos a ver quién levantó la mano vamos a ver vamos a ver o no hay nadie si eres valiente abre tu micrófono y habla porque no alcancé a ver quién es ah no mentira si es el chat ahí está María Camila Mendes dice Alicia en el País de las Maravillas perfecto esa es otra de las fuentes de las que no podemos ignorar ¿no? y yo quería que habláramos del peligro para hablar de esa fuente ¿no? somos pequeñas somos pequeñas pero somos muchas somos muchas somos pequeñas estábamos aquí antes de que crecieras y estaremos aquí cuando caigas ese cuando caigas no es tan inocente entonces aquí todo esto es como para que empecemos a afinar nuestro ojo a los detalles cuando caigas cuando se nos dice que Cora le cruzó la puerta se nos da a entender que es un mundo paralelo al otro pero las canciones nos están dando a entender que de hecho es un mundo subterráneo ¿cierto? el otro mundo no está llamémoslo de esa forma paralelo o multiplicado como en un espejo de hecho es un mundo subterráneo y esto pues sin duda también nos recuerda a la caída de Alicia al país de las maravillas que es otra de las fuentes que queríamos que tocara que viéramos o que encontraran Alicia en el país de las maravillas y porque les hablo de tradición y de fuentes ¿a qué me refiero cuando digo fuentes? es Nell Gaiman con quien está conversando cuando escribe Coraline ¿no? él está conversando con Lovecraft él está conversando con King él está conversando con Luis con Alicia en el país de las maravillas y pues ahí podemos seguir viendo con quien más está conversando él cuando escribe ¿no? aquí un pequeño detalle Johan adelante pues yo no sé si Caperucita Roja por el hecho de que el lobo se disfraza de la abuela y el Caperucita le dice ¿qué ojos tan grandes tienes? y el lebo le dice son para mirarte mejor que el hecho de que los otros padres la otra madre todo eso está muy muy buen detalle y de hecho fíjense cómo esto tiene la estructura de un cuento infantil los cuentos infantiles tienen como la tendencia a querer enseñar algo por eso es que esto también tiene esa tendencia o Coraline suele a relacionarse con la literatura infantil y juvenil ¿no? porque aún aunque pues digamos ya esa tendencia va desapareciendo a lo largo digamos del transcurso de la historia se siente como que tiene este intento de moraleja de alguna forma y los cuentos infantiles todo cuento infantil y toda ronda infantil se los digo desde ya y quiero sería buenísimo que ustedes hagan este ejercicio de ponerse a escuchar rondas o de leer los cuentos para los niños la función que tienen es mostrarles el mundo de los adultos a los niños pero de una forma amigable y es horrible que sea así pero eso es lo que hacen los cuentos ahora cuéntanos ya disculpa acá en lo que hablaba Johan se me vino a la cabeza hay un libro que yo leí que se llama Waveward Pines el paraíso se me hace similar por lo mismo de cómo cómo funciona la otra ciudad cómo funciona el otro la otra casa las otras personas en el mundo de Coraline la verdad se me vino así a la loca pero sí me llama la atención saber y pensar todavía no lo he leído completo y me vi la película hace años entonces no recuerdo mucho pero me causa curiosidad saber si en algún momento Coraline se vuelve de alguna manera dependiente de manera sentimental o emocional al otro mundo no sé me llama la atención tienes que seguir leyendo para que descubras esa pregunta en cuanto a la novela que me comentas no la he leído sería muy chévere si nos dejas el nombre en el chat y pues la podemos revisar como para echarle un ojito tienes que seguir leyendo en definitiva tienes que seguir leyendo listo tenemos aquí una colita de manos arriba empezamos con María Camila y a continuación va Cindy bueno en cuanto a Alicia en el país de las maravillas podemos ver como los sueños la importancia de los sueños porque Alicia también veía ese reflejo del otro mundo en ellos y como la atormentaban y también que en ellos se siente incluso más real de lo que puede estar viviendo y otro punto es Edgar Allan Poe con el cuervo que tal vez como estas ratas también que le le hablan a ella le cantan el cuervo también estaba siempre ahí para decir nunca más entonces solo eso me encanta esa referencia Edgar Allan Poe me encanta el cuervo de hecho no me está preguntando pero casi me lo sé de memoria porque me encanta sobre todo la narración que hizo del señor Christopher Lee se la recomiendo y fíjate que ese vínculo que estás haciendo María Camila es muy chévere entonces nos fijamos como que Neil Gaiman está conversando con muchas cosas a la vez pero también está aprovechándose de los elementos en sí mismo de lo que es la aventura infantil o de lo que es el libro de aventura entonces ¿qué es lo que siempre tiene un libro de aventura? por eso es que este libro también puede considerarse un poco de literatura infantil que es lo que usualmente es el libro de aventura siempre encontramos un personaje que se inmiscuye o que se encuentra envuelto en una situación atípica y en esta situación atípica tiene que conseguir compañeros ¿no? ¿dónde encontramos estos compañeros? el gato puede ser en el mundo real de pronto las ratas recordemos que las ratas en el mundo real le advierten a Coraline que no cruce la puerta estos pueden ser los compañeros y también encontramos un periodo en el que el personaje principal tiene que equiparse de cosas para continuar con su aventura ya ustedes me dirán si Coraline se ha equipado o no con algo para ayudarla a seguir con la aventura ¿listo? pero me encantan esas referencias que haces esa es otra digamos de las de las que quería que hablamos Alicia no solamente en el panel es de la maravilla sino también Alicia a través del espejo porque esta es una analogía ¿no? es el otro mundo parece como fuera el otro espejo ¿no? y a veces el espejo tiene esa característica de que parece más real el color parece más real en el espejo de lo que uno lo ve en el mundo tangible por eso también quería que habláramos de Alicia en el país de las maravillas Alicia a través del espejo muchas gracias María Camila Cindy tienes la palabra a mí me gustaría o de pronto no sé lo comparo no sé si esté muy loca pero con el cadáver con la novia cadáver de Tim Burton porque hay el cadáver de la novia de Tim Burton que él también hace como esos dos mundos como esa separación de mundos que es el mundo de color y el otro que es en blanco y negro pero entonces acá sería como el mundo de los ojos de de qué de de botones y el mundo como real ¿no? es como una comparación también de mundos sí y eso es otra de las cosas que también quería que habláramos los mundos este tiene una una peculiaridad y es que hay otras novelas que también crean otros mundos ¿no? como Narnia pero aquí no nos está construyendo un mundo de cero nos está construyendo un mundo idéntico pero hay ciertas cosas que cambian y eso también hace que esta novela sea muy especial dale salida gracias Cindy bueno pues también la podríamos comparar en el tema de los dos mundos con el extraño mundo de Jack pues porque tiene ahí el mundo por así decirlo de la navidad en donde todo es color y fiesta y después tiene el mundo de Jack el Halloween que ya está la parte oscura y como esa atmósfera que nos crea como tenebrosa sí también podría ser pero fíjense como esta simple novela nos está trayendo tantas cosas y eso es lo que es chévere de Coraline que Coraline está hablando con muchas cosas a la vez y de pronto uno cuando está leyendo las pasa por alto pero cuando uno empieza a mirar como con más detalle y dice como oiga es que Coraline tiene muchas cosas y conversa con muchas cosas a la vez por eso me encantan estas sesiones para hablar con ustedes sí Sarita ese también es un muy buen ejemplo yo creo que Neil Gaiman es como debe ser no sé esto solamente lo digo como una suposición mía debe ser como uno de los escritores favoritos de Tim Burton como que el material que crea que crea Gaiman es muy adecuado para la estética de Tim Burton ¿cómo es el peligro? entonces dijimos listo Coraline le tiene miedo a las arañas pregunta así como capciosa esta sí es esto parece control de lectura pero solamente es para ver si se fijaron yo sí me fijé me gustaría saber si alguien más se fijó ¿cuántas veces en estos cuatro episodios le advierten sobre el peligro a Coraline? ¿alguien sabe? una pregunta tramposa cositera dale Cindy yo digo que tres tres listo listo ¿quién da más? dale dale una que es cuando las ratas que el señor le dice que las ratas le mandan a decir que no cruce la puerta bien la otra que es la lectura del té dos y la otra el sueño el sueño tres listo ¿quién da más? ¿quién da menos? dale Aura no estoy mal en el bueno de las ratas también sí sí es justamente las ratas que el sueño de las ratas le dice como las ratas insisten en llamarte Coraline y también te dijeron como que no cruces la puerta sí listo esa creo que es la misma de las ratas ¿cierto Cindy? sí creo que sí estamos hablando del mismo sí sí listo listo entonces seguimos en las tres dale Johanna pues a mí también se me hace que el gato de cierta forma le dice a ella listo sí en el último capítulo cuatro bien Mari ¿vas a decir algo? cuéntanos no yo iba a decir justo que el gato le decía como ah qué bueno que traigas protección porque ajá esa es justo yo esa le conté sí sí no se me ocurre mal la verdad listo ¿quién da más? ¿quién da más? ¿se quieren saber cuántas encontré yo? yo encontré seis advertencias se las voy a enumerar en orden la primera es la canción de las ratas en los sueños ¿no? esa es la primera advertencia que ella tiene la segunda las ratas diciéndole no cruces la puerta ¿no? por medio del señor del circo la tercera es la lectura del té te hace un terrible peligro la cuarta de nuevo es la canción de las ratas pero esta ya es en el mundo en el otro mundo ¿no? cuando ella está en el otro mundo vuelven las ratas y le cantan y le están advirtiendo que ellas van a subir y que ella se va a quedar abajo esa es la cuarta vez la quinta vez es cuando el gato le está diciendo como qué bueno que trajo protección me gustaría saber si alguien tuvo curiosidad y buscó qué es esa piedra que tiene Coraline esa es la quinta vez y la sexta advertencia esta es un poco más difícil es cuando ella va a entrar a ver la función del teatro de las hermanas y el perro le dice otra persona sin boleto a ver la función ¿no? es decir otras personas han ido a ver esa función y ella no es la primera uno se pregunta bueno ¿cómo así que no es la primera? esas son las seis veces que yo encontré donde se le está avisando a Coraline del peligro ¿no? entonces fíjense cómo desde el principio y me parece muy chévere que ustedes hayan encontrado hayan encontrado todas estas cosas la novela nos está diciendo ese otro mundo es peligroso y la puerta recordemos lo primero con lo que abre el libro es Coraline encontró la puerta entonces que nos hayan mostrado la puerta en la primera frase es importante nos están diciendo la acción va a girar aquí la puerta es justamente valga la redundancia la puerta de la acción ¿no? y nos están mostrando todo este peligro desde el principio ¿no? y todo el mundo se lo está diciendo se lo dijeron las ratas se lo dijeron las hermanas se lo dijo el gato se lo dijo el perro ¿no? como que todo el mundo se lo ha dicho y aún así Coraline pues ignora las advertencias y avanza dale Johanna pues algo que me pareció gracioso a mí fue el hecho de que una de las hermanas le dijo que no vistiera de verde y lo primero que ya hace en la tienda de ropas es buscar unos guantes y en los que se fijan y es en los verdes y le dice uy estos guantes verdes están muy chéveres sí es verdad mira que yo no había la verdad la verdad no me había acordado de eso pero sí o sea ya es como llevarle la contraria no había quedado en cuenta pero tienes toda la razón yo lo había visto más como un acto de rebeldía o de búsqueda de individualidad pero sí como que nos sirve las advertencias sí eso parece dale Sarita sí hablando también de los guantes verdes en esa misma tienda ahí también hablaba de unas botas verdes porque dice oh mira estas botas verdes de rana entonces sí siempre le dijeron no vistas de verde y busque cosas y cosas verdes qué chévere que se estén fijando en esos detalles yo no me acuerdo yo no me había fijado buenísimo si ven ustedes como siempre les digo ustedes me ayudan a ver cosas que yo no veo y yo confío que les ayude a ver cosas que ustedes de pronto no habían visto ¿no? entonces eso ¿qué nos da a pensar? que Coraline es medio rebelde ¿no? es como hacer su propia voluntad y eso explica por qué a pesar de las advertencias pues termina metida en la boca del lobo bueno en la guarida de esta criatura listo ¿qué momentos deberíamos recordar en estos primeros cuatro episodios? ¿qué momento no se nos puede olvidar de aquí en las próximas lecturas? ya hemos mencionado bastantes pero ¿cuáles dicen ustedes este es importante? dale Sarita bueno no sé si es de los cuatro capítulos creo que es un poco más adelante pero cuando ella como que se arma de valor mientras están los padres y se va al otro mundo hay una parte en que ella ve uno de estos globos como de nieve ya que dice oh acá hay dos personas están con nieve y recuerdo que uno de los momentos caóticos que hubo creo que en los cuatro capítulos fue que había nieve y Coraline estaba así así no no puedo salir y en eso fue que el papá le dijo que que viera todas las puertas y ventanas y ahí encuentra la 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 puerta y y se pone a mirar como abrirla y eso entonces pues puede ser que no sé pero de pronto como decía que había dos personas si los papás estaban desaparecidos puede que los que estén en la bombita esa de de nieve sean los papás Sarita Sarita ya nos ha dicho que nos ha nos ha dejado entrever que va muy adelantada en la lectura y eso me encanta la verdad no sé de qué me estás hablando quiero decir desde la lectura ¿no? pero listo entonces todo el mundo ya sabe tengan su radar el globo de nieve ¿no? esta esfera de nieve ¿quién más? ¿quién más? muchas gracias Sarita ¿quién más? ¿qué otra conversación? ¿qué otro personaje? hemos hablado del gato por ejemplo bueno solamente lo mencionamos así como a grandes rasgos ¿qué otro momento? que de pronto no hayamos mencionado listo yo tengo un par por ejemplo los ojos de botón ¿cuál es cuál es la condición que le ponen a Coraline para que se pueda quedar en el otro mundo? dale Sarita es que tiene que ponerse ojos de botón para poder quedarse en el otro mundo y le dicen no, no duele y ella ahí dice no pero siempre cuando los adultos dicen no, no duele va a doler mucho sí listo perfecto entonces ya desde acá podemos verlo ¿no? dale Aura bueno yo les aviso yo estoy leyendo como tal la novela y respecto a esa parte me llama bastante la atención que cuando ella le dice esto no me gusta le responde la otra madre pero nosotros te queremos mucho es como una manipulación muy evidente ¿no? para mi gusto porque trata de que ella haga lo que no quiere hacer solo porque es amada y pues no sé siento que es la comparación como la otra madre le explica que la quiere y ella tiene que hacer las cosas que la madre quiere porque la quieren a comparación del otro mundo ¿no? creo que Johan quiere decir algo al respecto dale yo no voy a decir nada por el momento pues no al respecto pues porque yo voy unos capítulos más adelante y la manipulación se hace cada vez más evidente pero un momento que es importante y que se me hace que hay que recordar es el hecho de que el gato como que habla con ella y luego se esconde y cuando ella va a buscar al gato ya no está ahí como si se hubiera desaparecido me parece importante muy cierto muy cierto muy importante Cindy levantaste la mano yo iba a decir que ahí mismo como en esa parte en donde le quieren poner los botones como que la mamá le dice ah pero no duele y ella piensa como uy no pero mis papás siempre que me siempre que me dicen que no va a doler es porque va a doler mucho entonces como que no y siento que ellos o sea no sé si sea spoiler pero ellos es como si quisieran suplir esas necesidades de ella para que ella haga lo que ellos quieren o algo así adelante Johan esto es bueno está bueno otro momento otro momento que se me hace importante recordar es cuando ella está con los perritos abajo viendo la presentación de Miss Forcible y como se llama la otra hermana se me olvidó el nombre que dicen que es una presentación por siempre y para siempre que todo el tiempo va a estar ahí y que todo el tiempo como que mencionan también ese hecho de por siempre y para siempre a mí ese episodio o sea no sé por qué esta es mi lectura personal se las cuento porque pues necesito que alguien me diga yo también sentí lo mismo o que me digan nada que ver pero yo la sentí como un descenso o sea por eso hice también hincapié en la canción de las ratas y que este otro mundo no está digamos en el mismo plano pues eso se sabe sino que está como más abajo ¿sí? lo sentí como un descenso y se siente como un descenso a sí da como al averno como las profundidades de algo más como algo cansino como algo enfermo y esto que dice Johan yo también lo sentí como o sea esta repetición de que no tiene fin es un show de para siempre como un castigo eterno puede que lo de castigo no esté tan implícito pero pero lo sentí esta forma como 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 el infierno de Dante de alguna forma entonces esto esto sí me pareció como como que la consume realmente y me parece muy interesante lo que dicen Aura Sarita y Cindy sobre como el chantaje emocional y que lo que lo hace es la la otra madre ¿no? no sé si de pronto sea una reflexión de lo que hacen los adultos con los hijos por ejemplo podríamos pensar no estoy diciendo que así sea pero podría ser una reflexión de justamente cómo esa figura paterna se vale del afecto y del cariño para para obligar a sus hijos a hacer cosas no estoy diciendo que así sea pero puede que nos esté proponiendo esa lectura eso también me parece muy muy interesante listo ya entonces hablamos de el gato desapareciendo el espectáculo eterno los botones los ojos de botones se han preguntado por qué son ojos de botones ¿no? puede que nos diga más adelante pero pues vaya preguntándose ¿por qué botones? interesante ¿no? botones ¿por qué botones? y otro momento para mí importante es cuando le leen el té ya lo dijimos y le dan una piedra con un agujero en el centro ¿alguien tuvo curiosidad sobre eso? ¿qué es esa piedrita con un agujero? dale Johanna pues yo no tuve curiosidad pero acabé de buscarlo ok ok vale se vale pues en internet dice que la pueden llamar piedra de Odín o piedra bruja y que se forma de forma natural en la caída del agua con los ríos y que decían que servía para proteger curar y un montón de cosas que tenían muchos atributos mágicos que de hecho más posteriormente se empezó a utilizar como un talismán para protegerse de la brujería y de la oscuridad eso es lo que me parece más importante digamos de todas estas características ¿por qué es importante? porque nos están diciendo cuál es ese otro enemigo cuál es ese espectro o sea que nos están diciendo que este tipo de talismán protege del mal y sobre las brujas uno dice ah bueno ¿por qué les hago notar todo esto? porque como siempre les digo el libro no nos va a dar nada que no nos haya explicado antes para cuando aparezca ese enemigo cuando el enemigo muestre su verdadera cara nosotros vamos a poder rastrear desde antes todas las pistas que el autor nos fue dejando todo ese caminito de piedritas y de miga de pan que él nos fue dejando para que cuando llegue el momento nosotros podamos reconocerlo aun si es de forma subconsciente o inconsciente entonces todas estas preguntas y todo este ejercicio y todo este cuestionario porque fue un día como de cuestionario hoy les traía una actividad pero al final las preguntas ocuparon todo el espacio tiene justamente como ese propósito y es como ir despertando el sensor ¿no? hay una una expresión que utilizan en los hombres de negro que es el raro cosómetro para que vayan despertando ese raro cosómetro de la lectura y ustedes vayan empiecen a identificar todos estos elementos que realmente les van a ayudar a entender cómo todo va a empezar a suceder más adelante esa era otra de las cosas que quería que mencionáramos la piedra bruja o la piedra de Odín otra vez Neil Gaiman jugando con la sabiduría popular jugando con la mitología es lo que a él más le encanta esto lo vimos en en Sandman ¿no? él juega muy bien con todo esto y aquí vuelve y lo hace no sé qué más podamos decir de estos primeros cuatro episodios ¿qué les parece? porque yo veo que se puede avanzar muy rápido con Coraline ¿qué les parece si terminamos Coraline la próxima semana? recordemos que nos quedan dos lecturas largas y fuertes que son Drácula y Drácula es muy exigente ya les estoy diciendo porque pues es una novela escrita en el siglo XIX por más de que tengamos versiones con lenguaje actualizado y demás pues siempre vamos a encontrar dificultades para la lectura estoy seguro y nos queda Lovecraft que son nueve relatos entonces ¿qué les parece si nos comprometemos si son nueve episodios más? entonces sí pues yo también opino que Coraline se puede leer muy rápido o sea y la próxima semana como que tratamos de salir de Coraline así como más rapidito este me parece una muy buena introducción sobre todo porque nos permite ver ese mundo de la infancia de la infancia ¿no? a través de los ojos del niño a través del ojo del adulto y cómo percibe el adulto el mundo de los niños etcétera y es como el abre bocas a lo que se nos viene con estos clásicos del terror entonces bueno esto lo podemos igual acordar todos por el grupo de Whatsapp pero sí sí me gustaría mirar eso habíamos dicho que tres pero pues yo sentí que la lectura es como muy rápida ¿no? y podemos también para este caso si terminamos de leer el libro pueden ver la película y podemos también hacer ese paralelo entre el uno y el otro lo otro lo que quería preguntarles es a ustedes como que les da miedo o que les daba miedo de niños esa era la actividad que les traía de hecho era un poco más más que solamente la pregunta pero bueno el tiempo ya no nos da otro anuncio parroquial ah bueno antes de dar anuncios parroquiales que ya sean como la última parte siempre en nuestras sesión ¿algún otro comentario? ¿algo más que no hayamos hablado que les parezca importante que se mencione que no mencionamos? ¿o fuimos por buen camino? dale Johan pues una última cosita es que los padres yo conté cuántas veces mencionaban el nombre de Coraline porque se me hacía curioso la mamá solo lo mencionó una vez y el papá una vez y no solamente eso sino que los vecinos en vez de decir Coraline siempre le dicen Caroline excepto en el mundo al revés en donde todo el mundo le dice Coraline a ella y la llaman bien eso me parece importante no sé por qué pero es que ahorita pensando en el gato que el gato no tiene nombre y que el gato dice que los humanos necesitan un nombre para saber quién son en realidad se me hace como algo que puede ser importante dentro de la novela más adelante pues bueno yo tengo una teoría se las cuento esto es puro puro análisis literario no sé les cuento cuál es mi teoría o lo dejamos para más adelante ¿alguien tiene curiosidad? sí pero bueno para un niño la identidad no es tan compleja de definir como para un adulto cuando uno le pregunta a un niño ¿quién eres? el niño le va a responder soy Pepito Pérez soy Coraline en ese aspecto parece que la identidad de Coraline es su nombre esta es mi teoría ¿no? repito si no están de acuerdo perfecto mi teoría es que en ese mundo real son solamente sus padres quienes respetan quién es ella y los demás adultos no por eso en el otro mundo en el que ya vimos que es como más real es como lo idealizado lo ficticio si la respetan por quien ella es por eso le llaman por su nombre esa es mi teoría puede que esté equivocada pero pues eso es lo que yo lo que yo también tiene un poco de psicoanálisis ¿no? pero para qué nos vamos hasta allá porque sí de hecho entre mis notas tenía tenía ese apartado del nombre porque también sí me parece importante que solamente en el otro mundo y sus padres son los que lo llaman Coraline y también que es el asunto del nombre a partir de lo que dice el gato cobra más relevancia si se fijan el gato le habla a ella como si ella fuera más grande ¿no? por ejemplo eso que le dice como los gatos nosotros no tenemos nombre porque sabemos quiénes son y Coraline pues es una niña ella no sabe quién es ella es su nombre no sé si se han visto el viaje de Chihiro pero ahí hay una hay una parte en la que cuando le quitan la identidad a ella simplemente la despojan de su nombre y cuando ella recupera su nombre recupera su identidad ¿no? es un poco también por ahí va como mi línea de análisis listo dale Johan yo quiero hablar de un libro que me gusta mucho de Brandon Sanderson que se llama El camino de los reyes y ahí en ese camino de los reyes hay un personaje que es como muy místico que dicen que es una bruja mística y que ya cumple deseos pero toma algo a cambio de esos deseos entonces hay un personaje que se llama Dalinar que es como un general de ejército y él se acuerda que pidió no dice en ningún momento en el libro que fue lo que pidió pero él dice que lo que tomó la bruja de él fue el nombre de su esposa y que a partir de ahí ya no la recuerda porque el nombre es lo más importante exactamente de hecho no solamente para los niños si ustedes lo piensan un poco esto no es análisis es simplemente pensarlo en el mundo nos puede faltar todo ¿sí? o sea en la vida podemos dejar de ser juiciosos podemos dejar de ser atléticos podemos dejar de ser jóvenes pero yo nunca voy a dejar de ser Julián hasta cuando yo me muera y si llego a tener una lápida esa lápida va a seguir llamándose como yo ¿no? entonces el nombre el nombre el nombre es quien uno es ¿no? bueno eso es ya aquí de pronto ahora puede entrar a debatirme con todo su conocimiento pero haciendo una simplificación una generalización el nombre el nombre es la mejor forma de definir una persona podríamos verlo de esa forma me parece muy chévere ese elemento ese dato que nos vota Johan yo creo que vamos a empezar a hacer como una carpeta o algo no sé de pronto una lista de sugerencias pueden ponerlos en ah bueno aquí ahora nos está diciendo algo importante vamos a ver qué nos dice ahora dice el nombre es la frontera entre el lenguaje finito e infinito verás hay cosas que solo comunicando no podrás entender jamás el nombre es una de ellas fíjense como este 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 autor el gaiman coge una historia simple simple que es el viaje de una niña entre dos dimensiones que de hecho ya no es nada simple cuando uno lo pone en esos términos y él aprovecha para hablar de un montón de cosas del concepto habla del nombre habla de la identidad habla de los mundos habla de la de la multiplicación en fin cuánto hablamos en esta noche en hora y media muchísimo y de un montón de cosas y esos datos que vota ahora me encantan qué más dice es como un sentimiento el nombre no es simplemente eso un nombre el nombre es la representación más pura de nuestro lenguaje de lo que nos hace ser algo más que un montón de carne con vida es el principio del lenguaje del espíritu leyendo aquí lo que nos comenta ahora podemos recordar todas estas estas religiones donde el verbo es la existencia no solamente la religión católica o la cristiana dice que antes de la existencia estaba el verbo y cuando fue el verbo fue la existencia aquí en américa latina muchas de las de las tribus indígenas también tenían esta creencia cuando nace la palabra nace la vida si cuando yo puedo mencionar el color existe el color si yo no tengo una palabra para un color ese color no existe para mí si yo no tengo un nombre pues yo no existo si que es muy lo que está diciendo ahora me encantó pero bueno dejemos de darle vueltas a este asunto ahora sí anuncios parroquiales ahora muchas gracias por tus tus frasecitas yo creo que nos tienes que dar la fuente de las acas anuncios parroquiales pues en realidad disculpa dale en realidad es un son fragmentos de una historia que estoy en proceso de escritura entonces pues son míos que pena ah no buenísimo fíjense aquí nos vamos compartiendo hasta relatos propios me encanta si algún día podemos leer eso sería maravilloso porque me gusta muchísimo exacto así comparto la reacción de de Johan sobre nuestra primera semana de receso ya está tomando forma nuestra reunión sí digamos que existe una preaprobación por parte de de las directivas para que esa sesión intermedia la podamos hacer sino bueno la idea es hacerlo presencial ese día pues entonces no sería como la sesión virtual sino que nos nos reuniríamos es la idea encontrarnos en un café o ir al CRY ya para ese momento creo que tendremos otro horario dale ahora cuéntanos disculpa respecto a eso no sé si en mi facultad es la única que está volviendo en este momento a la presencialidad por ahora en la facultad de filosofía y letras ya la próxima semana comenzamos a ir entonces no sé creo que ya teniendo eso en cuenta los permisos o bueno para los demás creo que sería más fácil entonces creo que tu idea sería muy buena pues para mí no sé de hecho sí ya la próxima semana para ti ahora y para nuestros demás estudiantes de la universidad a partir del 17 ya regresamos a la presencialidad entonces por eso mismo es que esta idea me parece que puede tener futuro reunirnos sería genial que nos encontráramos si es en el CRY estoy seguro que espacio no nos va a hacer falta por supuesto siguiendo todos los protocolos de bioseguridad no sé compartir un cafecito un vasito o algo de pie para que nos veamos sería muy chévere de verdad eso es una de las cosas que me tiene como más emocionado la posibilidad de que nos podamos reunir de forma presencial eso como primer anuncio parroquial el segundo anuncio parroquial no pude hacer la transmisión por facebook se me cayó y pues el ritmo no me permitió volverlo a hacer pero vamos a intentarlo hasta que se logre se va a lograr van a ver se va a lograr y creo que no tengo más anuncios solamente pues que nos sigan en redes ¿no? vean veanos en tiktok el tiktok de que hay es interesante no digo si guas pero algo nos hará reído el de hoy es chévere por supuesto tenemos las demás redes facebook allí también estamos publicando todo lo que estamos haciendo eventos actividades ¿sí? youtube twitter e instagram ¿listo? entonces aquí es donde nos pueden seguir ah el otro anuncio parroquial no sé si nuestros nuevos asistentes como diego como brian como paola como maría ya se ah bueno paola andrea fagua creo que ya te encuentras en el grupo de whatsapp pero probablemente los demás compañeros no voy a compartir en este momento por el chat el chat de la reunión el link a whatsapp para que si les parece por si les parece se puedan unir a nuestro grupo de whatsapp allí van a encontrar en la descripción del grupo pues la información del grupo y también la carpeta con el material de este semestre el material de lectura listo y si tienen dudas siempre estamos para responderlas por medio del whatsapp listo 8 y 33 nos pasamos un poquito como siempre les agradezco a todos ustedes por esta disponibilidad tan chévere por esa energía tan bonita que ustedes tienen siempre con el club de lectura me encanta estar con ustedes como siempre se los digo para mí los miércoles son como el ombligo de la semana paso de estos dos días largos que son lunes y martes llega el miércoles es como renovar energías entrar al final de la semana jueves viernes con la mejor energía las mejores lecturas y es como renovarlo entonces nada nos vemos dentro de ocho días buenas lecturas y visiten goodreads intentémoslo démosle continuación a goodreads yo creo que se puede hacer ahí comenten ahora Camila sobre su miedo yo también por ahí posteé el mío posteé en el suyo hablemos sobre miedos de la infancia y y cómo nos enfrentamos entonces muy buenas noches a todos descansen y nos vemos dentro de ocho días listo chao que descansen muchas gracias hasta luego gracias gracias gracias